hola qué tal amigos bienvenidos a misterios con alma hoy nos encontramos en amatitan jalisco nos encontramos en lo que es la troje de la hacienda el 20 y bueno quiero presentarle a quien en este vídeo me van a acompañar y nos van a contar algo de historia y algunos sucesos interesantes que les han pasado miren él es el señor héctor luque y ella es lupita rebelero que nos ha estado acompañando en algunos vídeos pero este especialmente vamos a hablar sobre algunas cosas que pasan que suceden y que de pronto pues no pudieran tener mucha explicación muchísimas gracias por recibirnos lupita héctor también bueno te voy a decir una vez que estamos sentados nosotros allá de aquel lado de los arcos iba pasando un muchacho y hoy nos vio y nos dijo que se podía pasar mi joya yo trabajé en paranormal un programa de paranormal y este pues pásale pero es que yo siento muchas cosas y muchas vibras y siento cuando hay algo puedo pasar y siento que aquí hay algo y pasó y ya estuvo viendo todo aquí recorrió el lugar si recorrió y ya estaba lupita aquí y lupita se sentó ahí en la esquina y le dijo ya se esté dijo de que se pare hay una viejita y sentada yo veo hay una viejita porque estaban en el mismo lugar tiene visitas y estoy en esos en esas escaleras hay un charo de negro y acá en una habitación la ventana que está aquí arriba donde dormimos este dijo hay un gordo barbón colgado bueno colgado muerto y colgado y mejor y me dijo quieres tocarlo y me dijo bueno vamos a tocarlo y ya yo le hice así y tú ya lo sentimos dijo ya ya lo tocó ya lo toque y este y ya no estuvo así y se fue y ya está y ya pasó un tiempo como como un año año y medio vinieron unas señoras aquí unas de las escaleras a una comida y estaba sentada una ahí y dijo oye yo veo cosas dejan está bien y este mejor te debo decir que mejor en esa ventana que está ahí hay un gordo colgado en la misma ventana una ventana o sea coincidía coincidió todo ahí sí dijimos está 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 raro verdad porque eso fue un año pasa nos dice este señor y luego la señora después nos da al año nada que ver con ese señor nos dice y en la misma en la misma en el mismo arco en un arco como estos que está aquí justamente entonces este dices a caray como coinciden en lo mismo entonces sí y más que digan señor gordo grande colgado barbón colgado coincide con las mismas características y bueno pues es que si fue extraña esa coincidencia pero bueno yo sí quisiera preguntarles a ustedes si han sentido sensaciones extrañas porque como se los comentaba al inicio el vídeo estamos en una troje de lo que fue una hacienda la hacienda el 20 aquí en amatita en jalisco que bueno pues lo sabemos las haciendas tienen mucha historia muchos sucesos que aquí pues pasaron verdad entre ellos pues podrían comentarles que aquí fue un cuartel no lupita si éste fue hubo varios momentos en los que históricamente hubo enfrentamientos soldados gente revolucionaria un lugar donde había muchos movimientos este con gente activista y que a lo mejor en algún momento murió por ejemplo aquí este cuando fue fue cuartel militar durante la guerra cristera entonces aquí se alojaron los soldados que incluso platicaban los viejitos de aquí que se sentaban en la plaza que los soldados que estaban aquí viviendo a veces se iban al templo al templo está aquí a media cuadra el templo justo arriba del muro de las bienaventuranzas platica platicaba don chilo adame un señor que murió ya como de unos 97 años estoy hablando de que hace 10 años más o menos me platicó esta historia y decía que este de ahí en el muro se ve iban los soldados de aquí a turnarse para resguardar la iglesia y que estaba un soldado siempre ahí arriba del muro de las bienaventuranzas y muchos chiquillos pues en ese entonces no los dejaban salir ni a la calle y que este este señor se lo se salía de callejero y con la vagancia de ir a ver a los soldados que andaban ahí este cuidando el templo y según él se iba por detrás de las jardineras donde no los vieran y en esa en esa escondida en esa escondida este que que se da que se dio el el chiquillo pues era para pasar y no le pegaba no le quitaba la vista al soldado y en una de esas que se da cuenta que el soldado de tanto se quedó dormido y pum se cayó y hasta el piso entonces este altísimo y lo altísimo que está imagínate la caída pues ahí se murió el soldado ahí quedó y eso es de las cosas que les pasaban a los soldados pero el hombre que les prestó este lugar hacia el original dueño maximiano hernández tiene fama no pues una lista larga de cosas que nos han contado de de cosas que hacía desagradables desagradables este desde quitarle las mujeres a algunos hombres del pueblo y luego hablaban de que luego ya cuando las utilizaba las aventaban a las calderas y cosas así verdad que nosotros escuchamos en humanos quedamos pero y luego ya después te coincide coincide oye qué curioso que este qué curioso que te cuentan una vez una una persona que nada que ver aquí y luego al año venga otra que nada que ver con eso y te repita lo mismo y esto estoy hablando que lo del cuartel militar fue este ya después de la revolución pero todo antes de la revolución este hubo el acontecimiento del tigre de álica en donde también hubo enfrentamientos y se utilizó este lugar como un lugar de descanso para muchos guerrilleros indígenas que anduvieron por esta zona o sea que podemos decir que aquí se guardan muchas cosas que pudieron pasar y de las que no sabemos que pasaron pero ustedes han tenido alguna sensación extraña porque ustedes ya actualmente aquí viven aquí se quedan a dormir aquí trabajan aquí bueno pues es donde pasan gran parte de su vida no les ha pasado algo extraño sí sí bueno yo soy un poco más escéptica pero y a él es muy tranquila y yo sé que a veces no me platica cosas a lo mejor para que no me asuste pero algo que a los dos a los dos nos tocó vivir y presenciar teníamos a nuestros bebés chiquitos cuando nosotros nos venimos a vivir aquí nuestros hijos todavía estaban bebecitos entonces pues en ese tiempo tú sabes que estás más alerta en la madrugada entonces un día nosotros pues aquí hemos aquí están las caballerizas abajo de nuestras habitaciones y ya estamos impuestos a escuchar estos ruidos y movimientos de los caballos ya sabemos que si se están moviendo mucho a tales o están ya están inquietos o ya se echó o ya se revolcó o se está parando o se están peleando están jugando todos lo perciben sí bueno puedo decir en el día tú tú ves no hacen un escándalo todo el día callados y en la noche dos o tres de la mañana pero de repente así como que se asustan y estando todo como que pase como que de repente pasó algo y los caballos se aborotan dicen que los caballos perciben cosas extrañas y los que nos ha pasado varias veces y baja si no hay nada empiezan inquietos como si algo nos estuviera molestando asustados ya bajas rápido a ver ya los caballos tranquilos y debemos qué pasó que no pasó nada no hagan ningún animal que no se quedó tranquilo sabes cómo le hacen como que vieran a otro caballo un caballo extraño como que llegar a un caballo ajeno porque los caballos cuando están están tranquilos así y de pronto les llega un caballo bueno pues se dan como la bienvenida así como que se emociona se muestran eufóricos y así rehinchan se alegran y así le hizo así le hicieron esa noche pero un escándalo sí seguido o sea no ha sido una sola noche y es de la nada y tú dices a veces entre ellos a veces andan más despiertos en la noche que de día y de pronto como que empiezan a juguetear y tú sabes pero uno identifica esos sonidos y ya sabes lo que están haciendo pero ese escándalo los tres al mismo tiempo como que estuvieran viendo una llena un caballo otro caballo ya o a veces a veces a mí me ha pasado que a veces de repente ves alguien que pasa así y voltea si no hay nadie aquí mucho sí o que te hablan y volteas y todo el día o le digo oye me hablaste y no no sí entonces se ha tenido esa sensación de que alguien llega como que alguien si de repente los que están tranquilos de repente es como que desde que lo que no hacen en el día lo hacen en la noche pero como que los asusta no pasa algo y este y no es y bajas tú y no hay nada se han bajado a cerciorarse a ver qué pasa porque es mucho de escada lo que hacen y de repente bajas y no hay nada están tranquilos todo tranquilo y también sabes que este justo fíjate justo ahí donde está ese caballo amarrado mi marido no me va a dejar mentir a veces hubo un tiempo en el que este aquí estaba pues esto estaba todavía más destruido no y hasta ahora últimamente lo usamos lo integramos más con los caballos y créeme lo que a veces se recibe resistían los caballos a pasar por esta parte tú te fijas que te fijas que está ese piso así como un poco de estado bueno eso pasó a reír todo originalmente todo esto estaba relleno de cemento que mi abuelo puso cemento arriba abajo del cemento está esa piedra original la laja que te mostré pero en una laja que es de costilla ya muy profundo y que tiene un montón de años 300 años pero curiosamente ese piso que está destruido ahí fue porque una vez vinieron las personas a buscar un tesoro entonces hicieron un hoyo así de grande como lo ves después nosotros lo tapamos y le pusimos cemento pero siempre se devuelve a desgastar y a desgastar por no sé por qué pero no dura le ponemos cemento y no dura y no dura y aparte los caballos pues ahí está la argolla mira esa argolla donde está colgado el caballo es una argolla que tiene ahí 300 años está empotrada la argolla remachada en una viga pero curiosamente este al principio de recién que tapamos el oro te acuerdas que queríamos arrimar los caballos para echarles la silla no querían no querían no querían estar ahí y ya vienen estas personas con aparatos a ver buscar dinero y todo y la casualidad que desmarcaba ahí pero escarban escarban y escarban profundo como unos que serían 23 metros y no pasó nada no lo que pasa que esas personas vinieron y se fueron y pusieron gente a hacerlo albañinas yo creo y y le dijeron ya ahorita no hagan hasta que vengamos y ellos vinieron y escarban y sabes si verían algo o no nadie los cuido ya no les hagan pero de ahí para adelante ya los caballos ya están más que ellos ahí ya se ¿ya se quedan ahí? si ya se quedan ahí pero antes no se arrimaban ahí para nada oh entonces si habría algo ahí si puede ser los caballos como te decíamos presienten muchas cosas a ver ¿dónde está esa ventana? que ahorita que es una habitación de nuestros hijos ahorita actualmente nosotros tenemos esta habitación y esa habitación pues es la habitación principal si no tenía ese cancel ¿qué no te dices? no tenía nada no tenía herrería originalmente las ventanas de aquí no tenían nunca tuvieron herrería no las usaban para eso las usaban para aventar granos y el piso originalmente de madera la bóveda era de madera inclinada hacia acá para que fuera hasta fácil aventar los granos ya nosotros le pusimos bóveda pero de ahí de esa ventana así literalmente nos dijeron que sale la cuerda de adentro de la ventana como si lo hubieran sujetado algo de adentro y que colgaba en medio de ese arco que está aquí enfrente sí entonces y las dos personas que vinieron en diferentes años dijeron lo mismo lo vieron dijeron lo mismo sí ustedes no han percibido nada en este espacio nunca o tenido alguna sensación extraña no nosotros no pero mi hija mi niña este tiene ocho años te da mucho miedo estar ahí y a ella pues te puedo decir que desde ella cuando llegamos aquí que tenía como unos dos años unos dos añitos y pues nunca jamás la dejamos dormir sola pero ya tiene cinco años con su habitación y eso y ella no se queda dormir ahí por ningún motivo y nunca nos ha dicho específicamente nada pero simplemente no le gusta quedarse a dormir ahí entonces ella sí creo que siente algo percibe algo honestamente creo que sí ven cuando nosotros nos venimos a vivir aquí teníamos a mi hija de brazos vino un padre y hizo la bendición y entró y nosotros nos consideramos este católicos y bien este así o sea muy creyentes y no quise a veces uno se rehúsa verdad hacer caso de eso te voy a platicar de una pero esto pasó en otro rancho de la familia que hace cuenta hace como 10 ahorita antes era por donde hacíamos chaguería y de la familia y no más pero con el tiempo se hizo hotel boutique ahorita es hotel boutique hace como 10 años que se hizo 10 o 12 años que se hizo hotel boutique yo me acuerdo porque los primeros clientes que llegaron ahí fueron unos americanos y ocuparon como las seis como cinco habitaciones que están bueno a un lado de la hacienda las primeras que se hicieron este lo que pasa que se quedaron y amanecieron todos en un cuarto ah caray todos 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 amanecieron en un cuarto y que que pasó porque todos que asustados que porque unos caballos los habían asustado caballos y todos pues caballos aquí hay 100 caballos no es no era así como pero que un caballos pegó a la puerta y se llamaron y eran caballos pero caballos acá en el pasillo de la hacienda pues se nos hizo raro va y ya dejamos así pasaron los años pasó como año y medio dos años llegaron otros huéspedes de querétaro de fresqueros no sé qué y amanecieron la familia amanecieron asustados que un caballo se había pateado la puerta que dijeron se parece a la misma historia de aquella lo mismo mira lo mismo y ya pasó y pasó el tiempo y este después llegó la cocinera llevó a su hijo que era chef y duró como una semana ahí que se sentó fuera de la cocina volteándose a las habitaciones y que un caballo se le echó encima en el día y se asustó y se fue y ya no regresó y alma nos platicó que había pasado eso su mamá y dije ay ya van tres veces verdad bueno pues ya nos sentamos incluso aquí es donde se hacen las fogatas y donde me decían que también se han sentido algunas situaciones pero bueno vamos a seguir platicando de esa hacienda de la labor de ribera que me decía que bueno pues ya actualmente han transformado la hacienda es un hotel boutique y en donde hay pues un caballo es quien ha asustado a los huéspedes que parece que se han sido varios caballos pues varios caballos entonces pasó eso que te decía del muchacho este que fue el tercero que lo habían asustado y dijo lo mismo pero años después no crees que a la semana ni se conocían las personas pasó eso y lo asustó el caballo entonces con el tiempo fue un señor un viejito que venía de eeuu a recordar porque él nació ahí en la hacienda antes ahí era un pueblo y ahí nació entonces este fue a le pidió permiso de entrar y recordar sus viejos tiempos de estar ahí en la hacienda y ya alma lo vio la mamá del muchacho este y le dijo y le preguntó al señor oye este oiga este usted nunca vio algo aquí raro o algo le dijo si puedo entrar a la hacienda para enseñarte sí pásale pero el señor te platico que el señor fue se fue años después ese señor le platicó antes de entrar a la hacienda me dijo yo yo de cuenta yo vivía aquí en el pueblo iba pasando por el mayor había un mayor lo barcaba ahí asesino de los de antes pues así decidieron señor que se adueñó de la hacienda este estaba subiendo unos toros bravos a un camión va el platicas el señor estaba platicando estaba subiendo él va pasando y el mayor estaba subiendo todos los bravos a un camión y los toros no se querían subir subir entonces iba pasando ahí le dijo el mayor a ver ven para acá y ya muchas veces subió una barda con el mayor allá arriba y le dijo mira vas a pasar por ahí que te sigan los toros y el camión y brincas ándele y dijo él no no va a ser todo no y el mayor lo agarró y lo agarró y lo aventó pero en eso el muchacho se agarró de él y se cayeron los dos ándele estaban allá abajo con los toros bravos y había un palo dijo yo nomás me acuerdo que me pasaban las balas así a los lados y corrí en el camión y el mayor se quedó ahí y sus guaruras de él me siguieron me dijo yo no sé cómo le hice pero ahí está haz de cuenta que ahí donde son las caballeras antes era una huerta de mangos hay una barra yo creo que de dos metros tres metros de altísima la barda me dijo no sé cómo le hice porque nomás me pasaban las barras a los lados yo nomás no sé cómo la salté le salté la barda y este y me fui corriendo al pueblo a Teuchitlán al pueblo y ya me dijo mis papás sabes qué vete te van a mandar a buscar y te va a matar ese señor y me fui de ahí yo desde ese yo no regresaba desde hace el señor de ochenta y tantos años yo no regresaba él fue como de quince años cuando era un muchachito me dijo yo desde ese tiempo yo me fui a Estados Unidos y hasta ahorita estoy regresando por eso vine a recordar pues mis hijos y el mayor fue mandó a buscarlo y ya se había ido entonces el señor este ya entró y le dijo a la alma le dijo oye puedo pasar después de que le platico eso puedo pasar a la y a la siena sí pásenle bueno aclarando que esa alma no soy la misma alma alma era la cocinera era la cocinera la mamá del muchacho este quien le dio acceso al señor para que pudiera pasar verdad sí lo pasó y le preguntó ella oiga usted vio algo raro sí ha visto algo raro aquí y este me dijo sí puedo pasar a la hacienda y ya pasó y dijo mira en este pasillo se está platicando de hace sesenta años atrás y después de este pasillo pasa un caballo y da vuelta y se va corriendo para allá ah él también tenía esa eso lo mismo de hace sesenta años a estas personas de son como cinco personas que dijeron lo mismo de años después y todos decían lo mismo todo o sea que a lo largo de los años ese caballo ha estado asustando y asustando a personas y se oyen cadenas que el caballo va arrastrando y cuando va corriendo se oye como que va arrastrando cadenas ay sí o sea que si es un caballo que intimida sí por algo la toda la gente que ha ido pues se han asustado pues es un caballo que pero todos ha conseguido que las todas estas personas que años después y todas dicen lo mismo no se pusieron de acuerdo todo el mismo pasillo y no se sabe ni de quién era ese caballo porque podría aparecerse ese caballo ahí cuántos años atrás tenga haciendo eso el caballo pues la hacienda tiene ¿de qué siglo es? del siglo es hacienda construida en el siglo 17 siglo 17 fue de las primeras haciendas que utilizaban los españoles para cuando venían sus invitados importantes de España a la Nueva Galicia era el lugar a donde los llevaban era la primera hacienda que se utilizó para eso para los invitados importantes de los frailes que estaban ahí wow era pues una hacienda bastante importante para recibir grandes invitados pero no se sabe por qué ese caballo ronda ahí sí porque patea puertas sí porque no es solamente que lo vean el mismo pasillo la hacienda pues son varios cuartos varios pero en ese pasillo hay un pasillo es donde se les ha parecido siempre wow sí ojalá después podamos visitar esa hacienda sí 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 de aquí a usted sí bueno y ahora estamos sentados justamente aquí en donde dice que estaba sentada Lupita cuando entró esa persona que dijo que tenía pues ahora sí que podía ver cosas que los demás no vemos ¿no? sí entonces cuando le dijo yo veo a alguien colgado allá ajá pero al charro de acá al charro de la escalera y aquí una señora una viejita ya de setenta y tantos años que sentada ahí como cuidando la entrada a la puerta ahí estaba sentada ahí entonces Lupita ahí estaba sentada a la de ahí y nos dijo sabes que mejor que se mueva ahí porque ahí estaba sentada la señora ajá sí y como que no le parece y yo no estaba yo no en ese momento pues no estaba escuchando lo que estaban diciendo yo estaba aquí sentada y los veía que hablaban y ya pues no más bien eso más rimó y me dijo eso y ya y curiosamente yo no sé por qué pero casi todo el mundo cuando llega te fijas que les da la tentación de sentarse aquí lo primero que hacemos es venir a sentarnos aquí sí aquí nos sentamos y se supone que aquí está que aquí está una señora de más de setenta años sí que aquí se sienta sí ahí se sienta quién será quién sabe o quién haya sido en esta quién sabe de aquel tiempo de aquel tiempo a mí cosas de lo que me ha pasado aquí otra también este no te pasa ves que hay bueno hay camas pues de sencillas pues una cama yo estaba acostado atravesado como poniendo los pies como de cuatro pero colgando acá colgado y yo así con el brazo así y pero despierto no estaba dormido nada más descansando si descansando y y no más sentí que me agarraron los pies y me jalaron y me enderezaron de la cama así ay y dije y no más usted no le dije pues aquí no hay nadie y voté y si no había nadie y yo pues a veces no había nadie y sí pues me jalaron los pies y me enderezaron y ya me senté y pues ya me salí del cuarto pero sí me pasó eso también pero si es como luego lo cuentan como que te jalaron los pies y es esa sensación a mí me pasó me los agarraron y me jalaron y me pusieron derecho así ay y yo me senté y dije pues aquí no hay nadie ¿quién fue? no sé qué pasa no me asusté pero me salí y me quedé pensando y eso me pasó y a Lupita también le ha pasado que se le hace como de repente yo escuchaba mucho siempre todo el tiempo cuando no se ha oído esa versión de que se te suben o que se te aprieta que se te sube el muerto dícete que se te sube el muerto ay este y ahí en ese cuarto donde te digo precisamente que luego le da miedo a veces a mis hijos quedarse este en una ocasión estaba yo ahí me quedé dormida ahí y de veras que ya me tocó experimentar eso y si se siente muy feo si ¿estabas acosada? si es de esas veces que te estás seguro que no estás soñando porque estás consciente que estás despierto y que estás así con los ojos abiertos pero con ganas de mejor cerrarlos y estar dormido porque estás sintiendo al principio yo me acuerdo que esas veces se entiende como cuando sientes que te vas a caer de la cama porque alguien se sienta muy pesado como si alguien muy pesado se hubiera sentado en la cama y son dos camitas individuales entonces en la camita individual dices quien se está sentando para empezar primero te empiezas la idea y dices no me estoy cayendo pero es esa sensación o sea no me estoy cayendo ¿qué está pasando? y luego después de eso ya viene como una que se siente como una presión tan fuerte pero tan fuerte que que este que ya dices pues esto es demasiado o sea es realmente una fuerza muy muy intensa la que yo he llegado a sentir yo creo que si no yo soy de las personas que que soy te puedo decir que como un poco tosca con lo que hago ¿no? o sea no me lastimo fácilmente o no siento fácilmente o sea yo agarro el mota a pretujar los perros y eso entonces yo sé que yo haya sentido eso como algo tan fuerte de veras es porque sentía que no podía ni siquiera liberarme de eso entonces y soy te digo y eso que soy trato de ser muy escéptica y que no creer tanto pero sí es algo que realmente nos ha pasado y nos ha pasado ya los dos y este y quién sabe cuántas cosas a lo mejor que no nos hemos platicado ¿verdad? pero sí la verdad y al rato se van a empezar a platicar más cosas bueno también otra de las cosas que nos gustaría que pudiéramos compartir con la gente que nos está viendo en este video es de la experiencia que tuvo de una persona que usted conoció ¿verdad? yo conocí o que conoce mi familia bueno conoció ajá y él hace cuenta que él es un señor normal pues como de 50 años pero se le mete un piel roja o sea como que él recibe un espíritu sí un espíritu se le mete por aquí por la nuca o así se le mete y se transforma y se hace como viejito tú lo ves y habla ya como viejito y ya ven su idioma y ya se enseña a hablar español y ya ves y este y yo vi ¿eh? yo vi muchas cosas pues yo iba una vez fui me llevaron para curarme de un dolor o algo así y ya empecé ahí y entonces una vez curó un cuñado mío que le diría de la asiática lo curó y este entonces mi cuñado le platicó a unos amigos de Manzanillo al gobernador de Manzanillo y llevó a su hermano su hermano se da cuenta que él en el barco se bañó y en la regadera y de repente no sé qué le pasó que se quedó inválido no se podía mover nada 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 lo sacaron y en silla de ruedas inválido y este entonces fuimos a verlo los acompañé vamos vamos y este fuimos a verlo y llegamos y ya entramos a un departamento y ya llevaron a esa persona en silla de ruedas y este le dijo nos dijo el tata dijo voy a hablarle al pie roja Carlos dijo voy a hablarle al pie rojo para que venga tata le dice el tata y ya le habló y ya vino y ya se transformó así en viejito y este entonces este ya nos dijo nos dijo el tata a mí y a mi cuñado dijo agárrenlo de la silla y acuéstenlo aquí no pues como 100 kilos pues cuando lo movemos estaba complicado moverlo y luego inválido y pues así se puede mover nomás así los hombres no podían hablar bien y pues no pudimos pesadísimo verdad y este entonces dijo espérenme y le dijo le voy a hablar a águila blanca o no sé quién le voy a hablar y se salió el tata el pie roja y se paró así como fuerte así como se hizo fuera así así como que hizo así fuerte pues lo ves y jaj caray y yo lo platico no me la cree pero yo lo vi va y mis familiares lo vieron mi mamá y todo lo vieron y dijo ahorita y ya le habló a águila blanca y lo agarró te lo juro mira lo levantó así lo levantó así y ya fue y lo acostó al sillón ay está de no creerse porque si entre dos hombres no pudieron levantar lo de la silla yo y otro no pudimos para cuesta lo que no lo agarró y lo levantó así mira te lo juro así como si fuera un niño que no pesa o sea con esa fuerza y lo acostó ahí y ya y ya pues lo acostó y le hizo pues como este ya le habló tata para que lo curáis y lo iba a seguir viendo va pero no se levantó y no las cosas más que hacía y él le decía que quería venir a verlo o venía a verlo no hicimos amigos ya venía y lo ya venía y de repente pues deja la volta y le hablaba y ya venía y él se transformaba y viejito y ya platicaba con él y platicaba con él yo creo que él le invitaba por algo a él lo buscaba mucho por alguna razón en particular siempre quería que él anduviera con él y lo acompañaba antes o después de eso fue también con mi papá y mi papá lo conocía este esto dijo mi papá junto gente de club de un club que está ahí cerca de mis papás y llevó como unas diez personas o quince o veinte pero muchas personas ayer los invitó y que los y despida para los practicó del tata y este y ya lo vieron y pasaba uno por uno y los atendía uno llorando y les platicaba subito y llegó y después llegó un señor llegó uno y dijo no yo no creo nada es puro puerto y va y entonces el tata como que se enojó así enojado y se iba la luz y tronaba el refrigerador y las teles tronaban y toda la gente ahí se hizo notar sí sí y el tata de enojar ah me dijo no crees en mí ah espérame y se iba la luz y tronaba el refrigerador y la tele y todo y dijo no crees en mí y dijo no 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 y y así para ese cuarto y todos viendo así todos asustados y todo así y dijo espérame ahorita y este le dijo este tú estás divorciado te divorciaste porque tú pensaste es que tu señora te engañó con tu mejor a mi hijo verdad y que dijo ahorita te digo que no es cierto nunca te engañó y se divorciaron y todo y le platicó todo eso y todos los demás que ya sabían que estaba divorciado pero no sabían por qué para que veas pero fíjese es que lo retó dijo yo no creo en estas cosas y todos pues porque él sabe que y sigue haciendo eso ojalá un día podamos visitar ahora que recuerdo si lo conocí yo 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 en una ocasión que andábamos de novios me traía a los caballos más bonitos de allá de la labor a prestar a que me pasearán ellos y en una de esas este me dio una caidota de un caballo me fracturé tres vértebras de la pelvis y el coxis y la cadera y a raíz de eso siempre era bien difícil y ha sido difícil para mí volver a montar entonces unos dolores de espalda terribles y a raíz de que yo me quejaba mucho con algunos de que ya no había quedado bien después de esa caída entonces me dijo te voy a llevar con alguien que es pues un buen curandero no y yo escéptica pero pues con la curiosidad también y fuimos ahí y ahora este ahora que recuerdo me te da un antecedente de tu de tu pasado que con eso dices no hay no o sea no hay modo de que se haya enterado porque ya mi esposo tenía años que no lo había visitado y sin embargo estaba al tanto estaba al tanto de lo que habíamos hecho meses atrás él se transporta por los cables de la televisión y por la televisión tv de verdad que se transporta por la luz y una vez me platicó él que una vez le dijo fui a tu casa y te visité y ese día me dijo me dijo voy a ver tu casa te voy a visitar no te asustes porque van mis mis hijos de sus tiempos de que vivía cuando era indio van a ir a visitarte y van a jugar ahí no te asustes dije bueno y ahorita me estoy acordando esa vez que me jalaron así este por eso no me asusté por eso no me asusté no lo pensé en él pero días antes este tronaba la tele me juan tres trenes la tele apagada truene sabes que yo estoy ahí y de repente oí que hacía como algo que sonaba y me paré y me senté así y un carrito un carrito de la niña que le decía para atrás y para adelante así solito solito así y no me asusté porque sabía que que era la visita del tato y ya como había ido varias veces con él y de todo lo que hacía no no me asusté y dejar el día que me dejaron los pies por eso no me asusté porque sabía que era él sí qué interesante que yo vuelto a conocer a alguien así no increíble increíble yo no lo creía yo no me platicaba cosas y cuando me llevó a conocerlo y luego después las su familia coincidía así aquella vez te acuerdas que hizo esto lo más más impresionante de lo que me platicó que lo haya vivido fue esa transformación física que tiene el señor de ser un viejito y de con un viejito hablar y todo y de pronto transformarse en una persona tan fuerte que haya levantado a alguien tan pesado bueno hace cuenta un día lo llevé a esta persona lo llevé al rancho que quería ver los caballos porque en su tiempo bueno se trata era andaba a caballo y el carlos pues es futbolista no sabe nada de caballo no sabe nada entonces lo llevé ahí y carlos pues ahí con los caballos acertados y eso sí no quería ni montenar y él dijo el tata déjala voy al tata y este y se le metió el tata ya viejito ahí y ya y lo ayudamos a a a a subir y y pero sabía muchas cosas de los que el carlos no sabe ni ni pido de los caballos no y el tata no mira al caballo le así cuando te bajes pasealo y este no porque luego se le hacen borras en las patas hay que pasearlo a esto y esto y eso daba recomendaciones y el tata normal no sabe de los caballos que uno de caballos sabe pues y él nos platicaba cómo manejarlos o sea como tata él sabía montar el caballo ya como viejito pero le dio vuelta y no le expliqué ni páralo ni nada y carlos no sabe ni su caballo ni su vida y carlos es la materia del tata ajá no carlos es carlos el tata es el viejito que el que llega el que llega y se le mete y y andaba caballo para allí y para acá y y tómame foto y todo para pero sabe manejar el caballo bien y carlos no sabe ni su vida o sea son dos personalidades muy diferentes diferentes dos en una persona pues de verdad muchísimas gracias no cuentan dejen sus comentarios y les invitamos para que sigan viendo más de misterios con alma muchas gracias hasta la próxima gracias